¿Qué tengo que hacer? Escribir una frase y eso la van a dibujar Ok Necesito contexto Contexto Pasa Hijo de la mierda Ok Pico Minus ¿Cómo era Pico Minus? El... El lagarto esche Música que verga es eso es un pico bruyo no bueno no me toco pico es una cosa muy extraña chal no tengo idea como dibujar y luego después de que cuantas rondas son pocas personas así que son cinco se le ve de costa ni idea que? espera que? eso... bueno no estaba tan lejos se le ve besándose con un curro pues ahí está no estaba tan lejos a la virgen se apuntó sola ese trata de pleta gráfica noche y noche triki manejando un camión ya se le ve ya se le ve twist faje and 2 que feo Pico Minus Bueno, entonces parece mucho Sexo ¿Qué? Ay, estás puente Eh, esas palabras no se van Sexo No, no, hay que bañar, hay que bañar Sí, ya, ya, ya Bañando al twist por pentejo Si el sexo es tan bueno porque no sacan sexo 2 Que... Que... Ay, que pentejo Se haguí comiendo Ay... Ay... Se tuve espaneado Se tuve espaneado Y... ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 cómo... cómo se reporta acá A ver, este juego es... cómo puedo decir esto Ahí está, creo que con eso estará bien Ay, por favor, no se pasen de verga, porque... cómo... cómo voy a adivinar eso del perro sexo... sexo, no sé mal No, 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 no... Ahí está, esto es fácil, pero en serio no les dio tiempo para adivinar esta mierda Bueno, más bien para colorar esta mamada Puta madre, otra vez ¿Sabes qué coño? Voy a dibujar algo acá Todo cambia con KREGOR Por lo tanto, la suspende de alguna camion Entonces eso es lo que se ha ocurriendo, eso es Heide, ok, vamos a ver las pentejadas que hicimos, a ver Celebrate Minus Celebrate Minus, eso no me toco, no me toco eso Pues ahí está, te parece, ¿no? Bueno, no he visto el Celebrate Celebrate Marihuana Ni yo me lo veo, ni yo me lo veo, ni el Celebrate Minus Nooo Este resumen Que pentejada Y ahí pone ¡Salud! Bueno, está bien ¡Tarurur! Mira ya ¡Noooo! Me da mucha impresión Me da mucha impresión ¿Qué? 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 Dan Tú y yo, tú y yo ¿Qué pedo? Y ese huey tiene tarjeta gráfica, no chingues, yo me tengo que levantar acá con el maudo No man... Pico, XBF Nooo, no Nooo, no, no ¡Buta! Hijo, ¿qué coño? BFX pico Pfffff Bueno, este no estamos totalmente... Nooo, noot, noot, noot Ooooooh ¿con qué será? Nooo, con qué será de chases gay No No pues Oooo ok Ay, qué papá A ver, voy a... ¿Qué? Sexo síndico en interrogación abierta Ah, pero que quiere matar Más 10 minutos Miniatura 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 Es una miniatura 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 Muy buena Ya tengo pensado que ponerlos a dibujar para la próxima Oh mierda, no se perdió, a ver, ahorita que me acuerde, uuuh Eh, no hace tanto la agenda Ya, eh, eh, que Twitch está peleando porque estamos dibujando cosas random Pero si es aburrido, si ha sido como esto Ah, ya, ya No hace cosas random y se ríe, pues, porque goza este dueño Que dibujaste, otra persona Dibuja una escena para los otros jugadores de tu cuenta, ¿eh? Pues primero hay que hacer el dibujo y luego ya la gente tiene que adivinar que 15 minutos más tarde Listo, creo que así estará bien, uff, vaya obra de arte, me acabo de inventar Jajaja, que es esta pendejada, bueno, espero que se alcance a ver Nada, esto, eso me lo, me lo guardo Mejor esperar a que la gente te deje un minuto Una hora después Ah, que mamada Es, esta, es, es lo último, no, qué Pero hay, hay más gente esperando Qué sueño Eh SI 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 Está bien Es, es, es Qué coño, yo lo dibujara algo para lo mismo, mira, yo te voy a dibujar Filipinas Ah, este, este puto con tableta gráfica no va a acabar Es que es más rápido, con más meternos Eso iba a dibujar, iba a dibujar algo bueno Tiki versus no sé No, no dieron nada Yo di algo Una cabeza de Tiki Oh, porque esa era la prendejada que tenía Ya sabe, no El truco, ya sabe A la verga, pichibuco Hasta con fondo y todo Bueno, ahí no le dio tiempo de bajar al jefe Ya, pues se mamaron Me dio Bueno, está Sigo bien Ahí está, túis, me estoy empezando a dibujar Tuis, me estoy empezando a dibujar Me estoy empezando a dibujar A ver A ver Shag Shag Es de Chileno No Hay Hort 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 ¿Qué te rasa? ¿Tienes que ser el tuirón? No No le crees el púes Ahí está, que bonito Jesucristo Jesucristo ¡Jesús! ¡Ya! ¡Tú es un espectoso! ¡Sweet mangos! ¡Sweet mangos! ¡Ya no, tío! ¡Me da risa, pobo! ¿Cómo se va? No, decía no sé Decía no sé, pero como que no me dio tiempo de escribir ¡Ah, está bien! Ponle más tiempo ¡No, qué mierda, tío! ¡Much padre! Ella puso una frase motivadora Y yo también ¿Me está grabando esto? Yo creo que... ¿Me he ido ahora grabando? Dos horas después Vamos a ver los resultados No Caballo comprando en Lanternayland Ahí está Vamos a ver Ese es... Ese es lo mejor que puede ser Por un excepción Un puerro comprando Pues... Ya, ese biche Ese biche con tableta gráfica ¡Ah, no le intento! Ok... ¡Pfff! ¡Qué pedo! ¡Jajajajaja! 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 ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, qué mal! Vida de un programador ¡Uh! ¡Jajajaja! ¡No, iba bien y lo mandó al carajo! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bonita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Conquiste la nave! ¡Bien! ¡Con un, pero más guapo con una! ¡Con una! ¡Ajá! ¡Ahí tú estuvo, intento! ¡Anciano sexo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Buena yo! ¡El sexo es como la felicidad! ¡Nunca lo conseguirás! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, qué mal! ¡Abrela! 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 ¡Ay, qué mal! ¡Es bueno hasta ahí, digo! ¡Ah! ¡No se esperaba una gracia! ¡Ay! ¡Desintentaron! ¡Qué guapo! ¡No, no, no! ¡Qué guapo! ¡Ya dijo! ¡Ajá! ¡Nada! ¡Tuh! ¡Qué guapo! ¡Nada! Pues por eso, por todo ha sido, pues, nada! ¡No! ¡Jajaja! ¡Y dale! ¡Conulsus! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Conulsus! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Lo atinó! ¡Si es el Conulsus! ¡Ay! ¡Jesus! ¡Hermón vs W! ¡Ah! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Nos vemos! ¡List Kine! ¡Oh! ¡Oh! a mi parece un ambrudoso ahhh, pero ven en el tetón no, 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 saquen el joto ¡No! ¡No te pepajes ya! ¡Ay! ¡Mejor! ¡Wow! ¡Ah su madre! ¡Ah! ¡Casi! ¡Marico que fue jajajaja! ¿Y yo qué hice? ¿Qué acaba de suceder? Ay, qué bur... ¿Papa? ¿Papa? ¿Qué? ¿Qué pedo? Ay, Dios... Una papa gigante. Pues bueno, la tine sí era una papa. Ya... Esto me dejó caerla. Ay, yo creo que ya... Ya fueron 40 minutos de esa festejada, pero... Oh, qué buena. Ay, no, ya no pasó. Bueno, está bien, pues. Mucho, mucho más tarde. A ver, ahora sí, a ver... Conejo con una nariz grande gateando. Puta, a ver... Che... Parece que está tragando verga ahí. Bueno, ese conejo se te piensa. Bueno, ese conejo se te piensa. Qué pendejo. Qué pendejada. Troleador cara. Oh... A ver, el troleador cara. Ah, qué culo. Paraguayo. Ah, ah, ese mojo. Nada otra vez. Bueno, chale. Ah, bueno. Ah. Ah, qué... 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 Qué caga. Vete acampando en un iglú. Puta, a ver... No, no me acuerdo. Es un pinche dibujo culero. Una alcantarilla. Ah... Eso... No parece una alcantarilla. Un amni y una tortuga que sale de ahí. Porque sale de ahí. Un amni y una tortuga que sale de ahí. Sí, eso parece un amni. Sí, qué chicas. Tortuga sangrando por el ojo yendo a un meteorito. Ay, qué bonito, eh. Ok, este sí salió bien. Todas pendejadas, pero... Si la comida fueran vergas, Dios no pasará hambre. Ajá. Ajá. Taya, tú ves. Jajaja. Nada, qué va. Tuviste intentando decir excusas. Ok. Oh, me cago, pinche dodo, me cago que lo spamina cada rato el disco, ¿por qué? No, hasta en esta madre lo tengo que ver. Alguien grabando un video. Y Sibon se jodió. Y todo termina. Que mojo. Ah, qué puto, no lo siguieron, pero. Te sacaron de la nave. Pero sí, todo terminando con un Among Us, como todo debe ser. Uhhh. Uhhh. Uhhh, el tuve es hasta con sombrito y todo. Está, la vida de un weón. Dale, no me da tiempo para. Sáquenme de Latinoamérica. Venezuela, no. Ah, qué. Bueno, creo que ya se había salido, ¿no? Así que, pues, ya ahora tiene sentido que no haya escrito nada, pero. A ver. Un saludo. 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 creo que Luz confundió pero pero bueno creo que eso estuvo bien pero bueno lo dejaré hasta acá y pues bueno pues hay que bueno igual un poco aburrido dibujar pero la pendejada que sale al final Luz eso eso como lo disfruté y pues bueno para los que estén viendo este en youtube pues aquí suscríbanse dejen dejen like acá este pues no sé donde me mucho este necesito la bueno ya este necesito ponerle rgb a pico y nos vemos hasta la próxima